bueno tengan todas las personas que van a ver este vídeo tengan todos muy muy buenas tardes miren este día vamos a iniciar una buena caminata desde los límites de cabañas con cuscatlán entonces miren gente esta es la carretera que va hacia lo que se llama hilo vasco verdad miren tenemos una hora de la tarde algo soleada y vamos a aprovechar eso por supuesto para hacer una caminata esta zona es donde estamos ahorita le dicen la ramada y una cuadra más adelante allá donde va la moto ahorita le dicen le dice el transformador entonces gente miren miren ahorita la verdad vamos emocionados a conocer este lugar miren era peligroso que antes era azotado este lugar vamos a entrar por esta zona miren por esta calle por este camino vamos a ver si no nos comen los lobos por aquí gente esta es primera vez visitando este lugar no sé lo que me voy a encontrar pero me encuentro muy emocionado de mostrarles otro lugar más de aquí de cuscatlán y este es un límite entre cuscatlán y cabaña gente ahorita andamos entre el límite de cuscatlán y cabaña ahorita vamos a entrar en cabañas y vamos a ir a salir a cuscatlán gente miren qué interesante la vida del campo y aquí en los límites esta zona es parte del cerro colorado para las personas que me preguntarán a dónde estoy en estos momentos la verdad esto es parte del cerro colorado y les voy a mostrar imágenes de lo que nos podemos encontrar en este lugar así que comenzamos gente y antes que nada pues un saludo a todos los que están viendo este vídeo muchas gracias siempre por darle like y compartir y también por supuesto los suscriptores nuevos que se van aliando a este pequeño canal gente entonces muchas gracias y los chivos de estos lugares miren encontrarse con caballos a estas horas de la tarde que más no quisiera nunca ha adquirido un caballo estas calles son para viviendas son así de tierra y entonces no es difícil para tener un animalito de estos tenerlos cerca del monte del campo entonces ahí tenemos un caballo miren tal vez nos patalea gente que interesante y qué bonito estos lugares tan tranquilo díganme por favor si alguna persona de las que están viendo este canal y este vídeo exactamente ha venido alguna vez a caminar o conoce estos lugares estaré leyendo los comentarios gente veo como que hay una casa bien están en el campo pero están así como como con aire libre están al aire libre estas casas también los terrenos los espacios de las casas son bien amplios cabe recalcar verdad es lo bueno de vivir en zonas así campos y miren las calles clásicas como anteriormente eran las calles en 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 el salvador pues la verdad que me ha gustado miren yo creí que por ser la primera vez que venía a este tipo de lugares no iba a encontrar nada interesante pero solo al ver y a simple vista vamos viendo que cada cantón es único los últimos tres lugares que les he mostrado los últimos dos lugares tres con este por ejemplo san ramón las calles eran diferentes en donde fuimos a cantón san paulo y cantón san pedro y a este cantón iba a ser la excepción y a este cantón iba a ser la excepción bueno y y y y y i y y y y y Buenas Buenas Miren la ventaja de vivir en estos lugares Yo para serles sinceros de verdad Esta es la primera vez que vengo A mostrarles este cantón o este lugar Se llama es el límite Es el límite Prácticamente este es el límite entre Cuscatlán y Cabaña Y cerquita, cerquita Digamos estos son como los alrededores De Del cantón Cerro Colorado Parte de Hilo Vasco Y cantón Cerro Colorado Parte de San Rafael Cedro Gente Entonces Es un gusto para mi Que vean este tipo de video Para las personas que Les gusta Conocer un poco mas De nuestro rincón De nuestros rincones Aquí en Cuscatlán Y por supuesto de El Salvador Porque Ya estamos saliendo de poco a poco De Cuscatlán Por si no sabían Por qué le dicen Cerro Colorado Es porque Miren las calles Son bien rojas Supuestamente abunda bastante El barro En estos lugares Entonces Parte de que De lo informativo Que les puedo dar Miren Esto es porque Abundan bastante Es abundancia total De barro Desde aquí Del límite Como les digo San Rafael Cedro E Hilo Vasco Ampliamente Como que Diversifican Entre el ganado Vacuno Y así como El caprino Los porcinos Y algunos Los caballos Por ejemplo La gente En el campo De esta zona Le gustan mucho Los animales Esta es parte También de Tradiciones antiguas Y heredada Por nuestros Antepasados Que ellos Al tener amplios lugares A veces vendían Por ejemplo Los terrenos Y compraban Algun su animalito ¿Verdad? Algun su Caballo Algunas su O algún su toro Algunas su vaca Todo eso Lo ponían al servicio Para utilizarlo En las carretas Entonces antes Era muy rentable Muy factible Y accesible También El poder Adquirir Este Ganado Y fácil También De vender terreno Miren gente Bonita La calle Bien rojiza No sé si Esta creo que Es la primera vez Que les muestro Una calle Tan roja Y pues Ya ven su nombre No es mentira Gente Opinen Por favor Comenten Miren bastante La agricultura En estos lugares La gente de aquí Es bien dura Trabajadora Se dedican mucho A lo que La Agricultura Gente Ha de ser Difícil Para los Alumnos Si hay aquí Para poder Transitar En estos lugares Gente Es muy interesante Muy interesante La verdad No sé Díganme Ustedes Voy a estar sacando Una serie De videos En estos lugares Por lo menos Un video Cada semana De este tipo De lugares Vean Ve Miren Ese terreno Tal vez Son rojizas Las calles Gente Son rojas Las calles Miren No son tierra Blanca No son tierra Negra Gente Estamos en un lugar Único Por supuesto De El Salvador Posiblemente Sea el cantón Con más barro En el país Todo eso Todo eso Me parece Y estoy casi seguro Que es barro Gente Es más Ese terreno Ya lo abonaron Se ve como que Son barro También No por nada El nombre Verdad Y si ustedes Ya han pasado aquí O ya conocen Gente Como les digo Comenten Y háganos Lo saber Estoy entrando En la parada Que le decían La ramada Gente Entonces Aquí vamos Con todo Mostrándoles Parte De los cantones Que muchas veces No se comparte Gente Y al parecer Viene un vehículo No se Quizás Sacando ganado Pero igual Veo que es bastante El espacio Para La agricultura En estos lugares Se dedica Mucha gente A la agricultura Y uno De los puntos Bien importantes Es la accesibilidad Que tienen Estos lugares Gente Miren 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 Casitas Casitas Así bien humildes Casitas Clásicas O coloniales Hechas De teja Y Y barro Tierra blanca O sea Como de bajareque Casitas Muy frescas Vaya Miren Aquí vamos a bajar Allá va el vehículo Al lado derecho Vamos a irnos Por el lado izquierdo Miren Que interesante Y que bonito Lugar Del que estamos Grabando En este día Me ha parecido Muy Llamativo Este lugar Gente Y aquí Y aquí Ya van a ver Elote Miren Ya va sazonando Lo que es El maíz Aquí la gente Se pone las pilas Para sembrar Miren Las calles Aquí Van cambiando Son un poco Más Como diría Como balastrosas Como con piedra Miren Miren que interesante Que Interesante Estos lugares Gente Producción agrícola Todo el año Gente Esta gente dura Para trabajar Esta gente Es la gente Del salvador Gente Me convence Miren Aquí Ya van a ver Elotes Ya va a ver Maíz No es de extrañarse Que aquí En el depillo De hilo vasco Vendan bastante Lo que es El Atol De elote Elotes Asados Salcochados Locos Riguas Tortitas De elote Gente Porque miren Aquí mismo Tienen Lo que es El producto No es caro Para las personas Que preguntan O que quisieran Saber Esos lugares Manejan Precios De dos Coras Hasta Hasta Un dólar Aquí tenemos Caña Miren La cañita Estos lugares Como que La gente Los ocupa Para Trabajo Porque veo Que no hay Muchas Casas Solo En la Entrada No se Vamos a ver Más adelante Que tal Nos va Si alguien Ya ha pasado En estos lugares Gente Denle like Y comenten Comenten Si ya Conocen Este lugar También También Por supuesto Estoy recibiendo Todos Todos Los comentarios Que me van Llegando Que anda A la Colonia Nueva Jerusalén De San Ramón Que anda Una caminata En el cerro En el cerro De las pavas De noche Que anda A Santa Cruz Mi chapa De noche Por supuesto Esas ya están En la lista Y muy pronto Espero sacar Vídeos De noche Porque sé Que a ustedes Les gustan Los Los vídeos De nocturnos Por supuesto Porque casi nadie Saca vídeos Nocturnos Muy pronto Viene mi chapa De noche Gente Hasta ya Preparé la miniatura La verdad Va a estar Súper Súper Interesante Así que Por supuesto Sigan viendo El vídeo Sigan Comentándolos Y dando Por supuesto Su sugerencia Miren que bonito Este potrero No gente Yo De verdad Les digo De que Fuera feliz Teniendo un potrero Como estos Miren Al aire libre En el campo Gente Por supuesto Miren Esa montañita De verdad Esta es Por la vida Esta es La vida De rico De verdad El campo Es la vida De los ricos Imagínense Tener una casa Allí El ganado Aquí En esta zona De enfrente Fruta Y hay palos De marañón Gente Me estoy Enamorando De este lugar Y creo Que por aquí Nos vamos A quedar A vivir Vamos a conseguir Un terreno Por aquí Miren Gente Súper Hermoso Este lugar Y no lo digo Como Como por Por alegrar El oído Si no lo digo Porque es la realidad Esta es la mera realidad Ahí hay piedra Para sentarse Por ahí Se podrían acomodar Unas mesitas Mientras Mientras Tienes El ganado Estás echando Los refrescos E igual La ponteñita Al fondo Creo que no se alcanza A ver Pero allá Miren Es rojiza Igual Es parte Del cerro Colorado Es que aquí Abunda Bastante Lo que es El barro Bueno gente Miren Miren que Interesante Los lugares Que hemos venido A descubrir Aquí Este día En esta caminata Súper Súper Interesante La verdad Me ha gustado Se siente Un aire Miren Le voy a hacer Una toma Bien campeona Quiero que Que disfruten Esta parte Cuanta tranquilidad Cuanta tranquilidad La verdad Gente Estos cantones Valen la pena Estos cantones Son muy Interesantes Gente Quiero que Sientan Esa tranquilidad Como yo La siento Gente Muy interesante Este lugar Oigan Cuanto Javier Que les parece Gente Que les parece Estoy parado Ahorita También En otra Parte De barro Miren Ese barro Miren No, 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 no. ahorita voy en una parte que es bien sola una casa nada más he encontrado pero algo de lo que me admiro es de que pasé tranquilamente como casi desapercibido a pesar de que la gente por aquí no está acostumbrada tanto a ver gente desconocida yo esperaba que iban a salir perros y todo eso pero al parecer no fue así quizás son perros que se acostumbran a ver desconocidos en esta zona miren les sigo mostrando imágenes este es un cañaveral hace unos 30 segundos atrás vieron que habían unas vacas pasteando muy bonito la verdad el lugar muy interesante esta es la vida del campo esta es la vida del salvadoreño a la que el salvadoreño cuando está en Estados Unidos cuando está en San Salvador en la capital en cualquier lugar extraña porque cada lugar es único y ustedes gente que me pueden decir agreguen contenido agreguen comentarios por favor que lugares quieren conocer gente lastimosamente hemos perdido patrocinadores y por eso no estamos dejando lo que sería el premio en cada video esperando su comprensión por supuesto ya más adelante vamos a conseguir nuevos patrocinadores y los que están interesados pues pueden escribirme ahí a mi número de whatsapp en mi perfil está en mi perfil del canal de youtube o si no por supuesto al facebook los tíos blogs ahí pueden escribir por si quieren ser uno de los patrocinadores para este tipo de caminata yo con gusto los recibo gente y no tengan desconfianza aquí todo mundo gana miren qué les parece gente oigan estamos en otra parte muy tranquila gente bueno gente nosotros continuamos aquí adelante vamos a encontrarnos un tope gente no les voy a mentir miren aquí voy viendo por google maps para irme orientando porque estos lugares no los conozco espero entiendan porque tal vez en un futuro podemos mejorar las caminatas y no vamos a andar viendo google maps sino que vamos a mandar a prueba de campo primero miren barro barro este lugar como les digo según lo que puedo entender quizás sería como el segundo o el tercer lugar más grande de barro en el país si es que no es el primero gente porque la verdad abunda muchísimo muchísimo el barro gente miren en esa calle vamos a cruzar un futuro porque ya lo tengo planeado también esa calle para arriba vamos a cruzar en un futuro porque esa calle es la que nos lleva a cerro colorado el propio cerro colorado al propio cantón gente miren vamos a ver vamos a ver qué tal nos va gente estamos a punto de llegar a lo que sería miren esa calle en un futuro la vamos a caminar yo se los aseguro gente miren ahorita venimos apareciendo de esta zona de la ramada entramos en la ramada miren estos lugares eran yuca antes hasta de escalofrío miren cómo está manchado para que se identifiquen y conozcan en qué lugar más peligroso nos hemos venido a meter pero antes era imposible digamos venir como vengo ahorita miren qué interesante no sé si alcanzan a apreciar gente ya vieron que no me he encontrado a nadie hasta el momento solo nosotros hemos venido gente y ahorita vamos a bajar porque más adelante vamos a ir a salir ahorita a donde le dicen el restaurante Casablanca por supuesto vamos a entrar a una zona de aproximadamente 15 minutos ojalá no vaya a haber problemas por andar grabando pasando por el cantón Soledad de San Rafael Cedro gente no sabía yo hasta hace muy poco que habían dos cantones Soledad el que está en San Rafael Cedro y el cantón Soledad que está en Cerro Colorado a la par de Cerro Colorado no perdón perdón el cantón Soledad que está a la par del cantón Cerro Colorado en la zona de San Rafael Cedro y el cantón Soledad que está en Monte San Juan pero si ustedes saben de otro cantón que se llama Soledad pueden dejarlo en los comentarios también lo iremos a conocer muy pronto no se preocupen miren miren quiero ir a hacer también entre los límites de Cuscatlán con los departamentos ya sea entre el límite de Cuscatlán Chalatenango y Cabañas está también el límite de La Paz San Vicente y Cuscatlán está también el otro San Salvador límite entre San Salvador La Paz y Cuscatlán gente la verdad amplio son cinco límites he estado leyendo porque yo estoy estudiando esos lugares porque quiero ir a mostrárselos cómo son los límites entre cada entre el departamento y el límite de Cuscatlán San Salvador y y y La Paz es propiamente en el lago de Ilopango ese es el límite no esperaba menos la verdad porque hasta ahí llegué pero si si es posible está en lancha en lancha vamos a ir a meternos para que conozcan bien dónde está el punto de límite miren qué les parece una tarde de tranquilidad calles que no son pavimentadas pero son de campo a mí me tira de que aquí tendríamos que bajar ojalá que no sea propiedad privada no ve aquí es propiedad privada no se puede bajar no está no hay calle aquí aquí debe de ser ajá esta esta pensé que era calle deben de ser el camino que van a dar a cantón soledad que está ubicado al otro lado ahorita vamos a seguir bajando una posición más tal vez en el otro si se puede entrar porque aquí definitivamente no se puede gente qué lástima yo esperaba de que hubiera calle allí en esa zona pero al parecer ya nos había mencionado este volado de que no se podía aquí me tira de que si puedo pasar por esta zona pero la verdad me da algo de desconfianza es que veo como que como que está privado este lugar está como con un cerco aunque a la par hay un cachetito para entrar pero vamos a ver qué es lo que nos muestra más adelante tal vez es más accesible según esto si podría entrar ha de ser alguna notificación aunque como está cercana no quiero no quiero incomodar a la gente porque puede ser que sea privado vamos a ir a ver más adelante si se puede y si no pues vamos a buscar un lugar para cruzarnos al otro lado ya lastimosamente algo me decepcioné pero ya vamos a ver la idea es mostrarles y cruzar lo que es el límite entre cabañas y Cucatlán gente así que ya tuvimos el primer atraso el primer contratiempo pero al parecer en aquella zona si se podría entrar miren estos terrenos muy grande la verdad muy grande suficiente para ser una casa vemos que la calle esta es un poco angosta aquí hay como un caserillo no 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 un poco angosta la calle gente, un poquito angosta un saludo también a la señora de click csv, esa señora se dedica a hacer caminatas en esta zona tal vez al rato nos da la oportunidad de hacer una colaboración entre ella y por supuesto los tío blogs sería un honor para mí recibirla en mi canal y espero también que ella respondiera y tal vez al rato hagamos una buena colaboración, una buena caminata porque esa señora se conoce los mejores rumbos de aquí miren gente, al parecer en este lugar si se va a poder, estoy viendo de que aquí si es como una calle así que vamos a entrar por esta zona gente aquí miren se puede apreciar otras entradas gente, aquí vamos a entrar por aquí me dijeron que eran las bodegas me imagino que son esas que están más abajo vamos a entrar muy pronto desde la carretera para ir a conocer el cerro colorado y entrar por esta calle donde hemos entrado ahorita pero ahorita nosotros nos dirigimos a cruzar el límite entre Cuscatlán y cabaña gente, me alegro mucho haber encontrado un lugar para poder cruzar ya que al otro lado si se veía un poco privado y mi intención no es incomodar a nadie verdad miren que fresco que fresco este lugar gente vean estamos en un lugar muy bonito muy especial llamado creo que le dicen el caserío el cerro 1 o algo así vamos a ver que tal está allá adelante el movimiento para entrar pero por el momento aquí donde andamos si se ve muy bonito muy calentado el lugar gente ahorita vamos a ir a salir al Cantón Soledad al Cantón Soledad para allá nos dirigimos en estos momentos gente y veo gente aquí a las orillas de la calle la verdad eso casi no es tan habitual pero por lo menos ahorita vamos por buen camino buenas tardes jefe vaya miren me ha gustado este lugar porque para empezar está bien ubicado en una calle pavimentada y pues ahorita la verdad que ya vamos llegando al propio límite entre Cuscatlán y Cabañas aproximadamente faltan unos quizás unos 5 minutos o menos para llegar al propio límite gente me ha gustado mucho este lugar díganme ustedes que opinan en los comentarios un lugar muy típico con una mezcla de culturas una cultura entre el municipio de San Rafael y por supuesto Cerro Colorado vean como es la calle fangosa aquí porque estos son caminos caminos que no son muy utilizados por las personas sino más bien por los animales miren ahí se ven los hoyos gente yo pensé que no iba a poder cruzar a este lugar miren que interesante hemos venido a dar a este lugar abajo es barro también no crean que no por supuesto gente gracias por estar viendo estos videos veo que los videos de las caminatas les gustan mucho tienen más de 100 vistas siempre gracias gente se los debo a ustedes de corazón de verdad infinitamente muy muy agradecido esperando devolverles el favor si algún día monetizo este canal un lugar muy fresco miren este lugar necesita pavimentación o mantenimiento a la calle por lo menos y quedara uva de toque vean ahorita esta caminata la voy haciendo despacio porque quiero ir mostrando con detenimiento y el lugar muy pronto vamos para la colonia nueva jerusalén el cantón la virgen por supuesto una caminata de noche para santa cruz michapa que también ya está todo eso planeado en nuestro itinerario gente y también gracias a ustedes ya poquito poquito falta para desbloquear la primera monetización gente es muy interesante y muy agradecido porque gracias a ustedes es que se siguen haciendo este tipo de contenido vamos a volver a repetir unas caminatas que hemos hecho anteriormente pero esta vez las vamos a hacer bien las vamos a hacer a cabalidad centímetro a centímetro grabando bien cada lugar por ejemplo cuando fui a a donde le dicen el reparto no se hizo a cabalidad sino que pasé como en la calle principal a la carrera pero muy pronto muy pronto vamos a arreglar ese video y vamos a hacerlo bien porque en un futuro voy a ocultar los videos que tengo innecesarios para dar a conocer los nuevos los primeros videos por la baja calidad hay veces no son bien recibidos y por eso vamos a cambiar todo eso bueno gente miren aquí está como una calle una antigua calle quizás aquí se oye un río no me había encontrado mucha gente miren un río es como este es como un puentecito vean para mi parecer quizás este río de dividir lo que es cabaña con con Cuscatlán pero bueno así no nos marca el mapa vamos a seguir caminando para adelante estas son calles viejas calles antiguas antes eran muy utilizadas caes caminando hacia hearing cantime hiram No, no, no. No, no, no. En esa zona hay tierra blanca. Eso nos da a entender que aproximadamente estamos saliendo de Cerro Colorado. Cuánto pedrero, miren. Cuánto pedrero. Aquí no cuesta mucho asustar a estos peces. Miren qué cuesta. Esta es la cuesta de piedra aproximadamente quizá. Por eso es que estas calles ya no son utilizadas, miren. Porque están de pasada. Miren. 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 ¿Qué pasa? bueno y ustedes que les parece gente cuesta de piedra la verdad yo he quedado sin aire pero ahorita me repongo ahorita ahorita gente estamos llegando a un al límite entre cuscatlán y cabañas pongan atención porque este límite es muy invisible al ojo humano vean las calles también bien clásica pavimentada aquí con piedra miren gente este ya sería un límite allá va la calle si se fijan es recta es muy recta esa calle que va recta es el límite venimos de aquí abajo miren venimos de aquí abajo ahorita esta calle viene de cuscatlán pero ahorita estamos en cabañas todavía estamos como entre el límite de cabañas y cuscatlán si se fijan miren a lo lejos se alcanza a ver que está acá está este esta calle o este camino va en línea recta eso indica que está usted entre san rafael cedro e hilo vasco miren porque este es un límite este es un límite que está en cuscatlán prácticamente estamos hablando de que aquí al lado derecho estos terrenos pertenecen a hilo vasco en cabañas y al lado izquierdo estamos hablando de terrenos de san rafael cedro de cuscatlán gente y que es lo que limita esta calle esta calle es la que limita miren no les miento aquí les estoy mostrando el mapa no sé si alcanzan a ver la línea que parece entre cabañas es lo que les estaba mencionando bien bien interesante estos lugares gente ahorita vamos a cruzar ya a cuscatlán cuscatlán empieza más o menos en este enganche de calle vamos a estar aquí miren dónde está este límite prácticamente este es un límite invisible que viene de línea recta de allá cruza por esta calle por esta calle y pues en más o menos el límite es por esta zona miren allí nos va cruzando ya el mapa de vean y disfruten el momento vaya por aquí es que está este límite invisible este no se puede ver no sé por qué no está demarcado nunca los de marcaron pero ahorita gente vengo sudado vengo cansado pero vengo emocionado a la vez de mostrarles otro lugar más de aquí de cuscatlán y propiamente esta vez no hemos venido al límite no podíamos dejar de grabar un límite entre cuscatlán y cabaña gente es un límite invisible viene en esta línea por ejemplo más o menos deja cruzar por esta zona ahorita vamos a dar unos cuantos pasos más y pues estaríamos llegando a cuscatlán bienvenidos a cuscatlán gente vamos iniciando ya la parte de cuscatlán miren ahí está ahí se los estoy mostrando no sé si alcanzan a ver espero que sí vamos por todo este camino vamos a ir a dar un enganche después de dar ese enganche vamos a bajar y vamos a ir a dar por supuesto de al restaurante casablanca que es en los conejos como les decía un saludo a la señora de click ctv la señora hace un contenido bien humilde bien humilde con todas las actitudes así que un saludo señor tal vez al rato hacemos la colaboración igual muy pronto voy a comenzar a estar trayendo los invitados especiales que tengo planeado en cada caminata quiero ir trayendo un unos invitados especiales por ejemplo quiero traer a cojute cojute sembrando esperanza 503 los cheritos eclipse quisiera traer también a la señorita marcela peras si me da se los honores al rato vamos a ver si la contactamos miren qué bonitas calles la verdad estas calles son clásicas son antiguas y aún funcionan cumplen con su con su función ya salimos de los barrancos gente ahorita empezamos con estas caminatas vio unos animales como perritos ahí adelante no sé si eran coyotes confirmen yo no pero no tendrían que ser deben de haber casas por aquí porque por aquí si he oído que hay coyotes no veo que hicieron fueron tímidos y se fueron y ya me está dando miedo creo que coyotes eran deben de haber coyotes eran unos amarillos no sé si los alcanzaron a ver y aquí es solo ve no creen que hay casas creo que coyotes eran voy a revisar bien el vídeo porque así veo veo que si pasan vehículos ahí están las marcas y en este es un nacimiento un nacimiento natural pero no tiene agua a ver de qué lo llena pero ahí viene el hoyito el filtro a que quizás aquí toman agua la paca gente no sé si eran coyotes o animalito aunque ya vamos a ver yo creo que no no eran porque aquí hay casas pero nuevamente me presento la falla de la esta parte no me la dejó grabar miren me presento la misma falla no sé por qué se me está cortando el vídeo lo llevo corrido y se me va cortando esta vez me cortó como en seis minutos pero igual nosotros vamos aquí y vamos a llegar como a un cruce un enganche que es el que limita entre creo que no me perdido yo creo que me está aventando para otro lugar yo creo que me está aventando para otro lugar de gente voy a subir nuevamente creo que era la calle pavimentada que venía y que dejamos de por aproximadamente donde se me cortó la transmisión el vídeo vamos a subir esa calle vamos a llegar a un enganche vamos a ir dejando el vídeo para ver qué presenta esta camarita y un saludo a la persona que me la patrocinó gracias a todos nunca se me olvida creo que la dirección correcta es en esa calle pavimentada cuando termine este vídeo más tarde voy a formatear la memoria tal vez así y se arregla o se compone está este tipo de corte que de verdad qué pena pero aquí vamos hoy sí miren ya me orienta por un mejor lugar esa calle no estaba registrada creo que es la que va a dar a la cancha de fútbol Cantón Soledad no Número 2 Estamos llegando a un caserillo poblado, cruzando ese caserillo, vamos a llegar a Soledad, a la calle de Soledad, pero la que va es donde pasan los carros y que van para Cojutepeque. Bueno y antes que nada y antes de continuar, si es primera vez que miran este canal, los invito a suscribirse y a darle like, comentar a los videos y por supuesto sugerir algún lugar en específico que quisieran que les mostrara. Aquí va como un pasaje, nosotros ahorita queremos cruzar este camino, esta calle, para... Para abordar el vehículo que nos va a llevar para nuestro hogar. Gracias. 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 Buenas tardes. Cada cantón, cada lugar, ya sea del Salvador, de Estados Unidos, cada lugar es único. Si ustedes se fijan, un clima bien agradable, miren. Eso es lo que nos espera en Cantón Soledad. Y yo nada más decirles que estamos por finalizar el video de Cantón Soledad, gente. La verdad, problemas técnicos y también, por supuesto, quería dejarles más videos para más adelante. Allá va el vehículo. Allá va donde cruzan los vehículos. Aquí hay un molino. Vamos a hacer una transmisión de los molinos al rato. Sería bueno hacer una transmisión en algún molino al rato para que conocieran. Al parecer, allá vienen llegando los vehículos que vienen de Cojutepeque. Me imagino que aquí mismo salen los vehículos que van para Cojute, de esta zona. Aquí andamos en el Cantón Soledad, gente. Bueno, y si se fijan a mi espalda, viene llegando el vehículo que viene de Soledad, de Cojutepeque. Así que, tal vez, tal vez más adelante, bueno, yo voy a guardar un vehículo porque obviamente para salir de aquí no puedo salir solo. Pero miren las bellezas con las que uno se encontraba anteriormente en estos lugares. Ahorita hemos llegado a Soledad en el departamento de Cocatlán, gente. Este ha sido mi último recorrido del día. Vamos a ver qué día volvemos a hacer otro recorrido por esta zona. Y yo los invito a suscribirse, gente, y a ver este tipo de contenido muy informativo y lucrativo. Bueno, lucrativo y informativo. Gente, desde aquí, del Cantón Soledad en Cocatlán. Ya voy a ver cómo salgo de aquí. Les mando un saludo muy especial a ustedes y su familia, gente. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos pronto, gente.